...de 20 de feintidós. Damos inicio y el cumplimiento con el primer punto de orden del día. Solicito al secretario técnico no resiste de asistencia. Sí, gracias, regidora. En su permiso, como lo indica, me va a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, María Estela Llanarro. Presente. Síndico de la Comisión, María Estela Llanarro. Regidora Ramón, ¿cómo se puede? Regidora Juan Carlos Villarreal, ¿sabes? Presente. Hoy presenta, regidora, en oficio presentado por la sindicatura NML 1661-2022, con fecha del 28 de junio de 2022, firmado por el síndico, abogado Nicolás Maestro Landero, que a la letra dice, regidora Presidenta, María Estela Llanarro, de la Comisión Inicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, Ayuntamiento de Tonalá, presente. Por medio de este conducto, le envío un cordial saludo a ocasión que aprovecho para informarle que toda vez que debo atender asuntos inherentes al cargo del síndico del ayuntamiento, me es imposible asistir a la sesión ordinaria de la Comisión de Indicia de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene, que se convocó con el oficio SRMA-311-2022, por la regidora Presidenta de la Comisión de Indicia, antes de negar a la cual tendrá verificativo el día miércoles 29 de junio, le dará en curso a las 12 horas en sala de prensa, por lo que solicito la justificación de mi asistencia, lo antes que adicionado, conforme al artículo 38 y demás relativos al reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. En nombre de mi representación, a la abogada Miriam de Holanda Gómez Cermeño, le pido tenga bien a someter la aprobación de los integrantes de la Comisión, la petición de la asistencia por la causa antes señalada, conforme a lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo y 79, por acción primera del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Sin otro asunto en lo particular, le despido de usted, sin antes reiterarle mis distinguidas consideraciones. Es cuanto, regidora. Se somete a consideración de esta comisión el justificante del síndico abogado en el programa de estos bandidos en votación económica, favor de manifestarlo en la votación de su mando. Gracias, regidora. Continúa, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de con un legal para sesionar, siendo las 12 horas con 11 minutos del miércoles 29 de junio del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeros regidores, gracias por su tiempo y apoyo, que en consecuencia solicita al secretario técnico continuar con la orden del día. Como señaló la regidora presidenta, pasando al segundo, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Lista de asistencia como primer punto. Y declaración del pueblo lugar. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Lectura del trámite de las comunicaciones recibidas. Se presenta para la aprobación del acuerdo administrativo 1987 de la Comisión con carácter final del acuerdo municipal. Asuntos marios. Señalamiento del día y en la próxima sesión. La aprobación. Se somete a consideración de los regidores presentes como someto a su votación. El que se apruebe. No sin antes. Me permiten agregar el punto de acuerdo 257 para su aprobación dentro del orden del día. Ahora es manifestado en la votación de la semana. Gracias. Señor Presidente, le informo que el orden del día propuesto es aprobado según la unidad. En lo que pasamos al punto número 3. El punto número 3, lectura del acta de la sesión anterior. Se somete a consideración, regidores, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión anterior y ordinaria celebrada el 25 de mayo del 2022 en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma. Para su revisión, por lo que someto a su votación, el que se apruebe y el de aprobación. Señor Presidente, le informo que ha sido aprobada por debilidad de los integrantes de la comisión. En consecuencia, la minuta de la sesión es celebrada el día 25 de mayo del 2022. Secretario, solicito que continúe con el orden del día. Pasando al punto 4 del orden del día, lectura de las comunicaciones recibidas. Señor Presidente, nos llegaron en total ocho oficios que fueron cumplidos a la comisión. El primer oficio, que ya nos tienen cada uno en sus carpetas, el oficio 411 de los grados 2022, firmado por la Secretaría General, sirve a hacer este conducto para saludarle y a la vez informe que el día 26 de mayo del año 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo a 226 se aprobó turnar a esta comisión la propuesta respecto de una reestructuración e integración de las comisiones de edificios permanentes a fin de garantizar una representación política proporcional en la planta anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Sin más, por el momento, referirme a quedo de usted como su autentic y segura servidora. El oficio, diagonal 421-2022, de fecha 6 de junio de 2022. Sirve a este conducto para saludarle a la vez que informe que el día 26 de mayo del año 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria del ayuntamiento bajo acuerdo número 230 se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta que tiene objeto celebrar el convenio a título gratuito con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC a fin de que las y los donatecas víctimas del alcoholismo cuencen con una opción de lucha y solución a su adicción lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Sin más, por el momento, referirme a quedo de usted como su autentic y segura servidora. El oficio, diagonal 413-2022, sirve a hacer este conducto para saludarle y a la vez informe que el 26 de mayo del año 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo 232 se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta para la creación de un programa de aseo comunitario. Lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. El oficio, diagonal 416-2022, sirve a hacer este conducto a la vez informe que el día 26 de mayo del año 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo 235 se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta para la suscripción de un convenio de colaboración del colectivo ecologista Sol Natura a efecto de realizar una reforestación en el municipio, en las áreas y zonas avenidas, camillones, áreas verdes, etc. que determinen adecuadas las dependencias correspondientes. Lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Sin más, por el momento, hay que referirme a quedo de sus órdenes como su atenta y segura servidora. El oficio, diagonal 416-2022, sirve a este conducto para saludarle a la vez le informe que el día 27 de mayo del año 2022 se llevó a cabo sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo 255 se aprobó turnar a estas comisiones la creación de la dependencia municipal encargada de promover la cultura de paz en el municipio como órgano rector de supervisión y ejecución de las políticas públicas y trabajos derivados del Consejo Constructivo Ciudadano para la consolidación del Pacto Social por la Paz y la gobernanza del municipio de Tornada dentro del organigrama de la Dirección General de Participación Ciudadana del Municipio como parte integral de sus funciones. El oficio 466-2022, sirve a este conducto para saludarles y a la vez le informe que el día 26 de mayo del 2022 se llevó a cabo sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo 256 se aprobó turnar a las comisiones se estudian los programas estatales y federales necesarios para consolidar la red de centro de atención infantil que hay observando en todo momento los esquemas de cooperación, colaboración y subsidio del Gobierno Municipal hacia las estancias infantiles, guarderías, jardines de niños particulares que tengan esta modalidad de ciudadanos lo anterior para estudio, análisis y dictamen finales y no todo el momento hay que referirme que a sus órdenes como su atenta y segura servidura. El oficio diagonal 477-2022, sirve a este conducto para saludarles a la vez les informo que el día 26 de mayo del año en curso se llevó a cabo sesión ordinaria del ayuntamiento y bajo acuerdo 257 se aprobó turnar a estas comisiones la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Universidad de Guadalajara así como también las instituciones educativas UTEC y UNE con la finalidad de que los estudiantes de la carrera de Psicología puedan dar servicio social o prácticas y o prácticas profesionales en las diferentes delegaciones del municipio de Tonalá, Jalisco. Y por último, el oficio SPVYSV-1210-2022 emitido por el secretario particular Verónica la licenciada Verónica Yanira Segúmeda Velázquez. Regidora María Estela Llanado, Presidenta de la Comisión de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene junto al presente además de un cordial saludo el oficio número OF-CPL-S-N-LX-LL-22 mediante el cual el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco permite el acuerdo legislativo 49363-22 exhortando a los ayuntamientos e iniciar campañas dirigidas a la ciudadanía para intensificar las medidas preventivas de limpieza para evitar la transmisión del dengue. Lo anterior para que a través de la regiduría que su distinguido cargo se le dé la atención y el seguimiento y coordinación con las dependencias involucradas en el tema que nos ocupa. Sin otro particular que referirle, de momento me despido reiterando mi atención ante cualquier comentario y disminuido al respecto. Es cuanto requiero. Gracias. Secretario, solicito usted continuar con la orden del día de la presentación. Pasando al quinto orden del día, se apruebe el acuerdo 187 y 257 mientras que le fue atornado y que cuenta como una copia de sus carteras. Bueno, no sé si tenemos que tener alguna observación con el comentario al respecto. Bueno, en la presentación de la sindicatura tuvimos la oportunidad de checar el acuerdo 257 y hubo un pequeño error en los antecedentes. Lo marcan como 157, donde debería ser 257 y en la parte de acuerdo municipal en el punto segundo y ya en el acuerdo municipal en el segundo punto en donde dice que se instruye la dirección jurídica para que consideramos que debería de profundizar un poco más para que se le va a instruir que en este caso podría ser realizar el instrumento y en coordinación con la dirección de desarrollo humano actualmente es dirección general de administración y desarrollo humano. Es lo único, son pequeños, pues, un error de dedo y el otro, pues, nada más para que consideramos que debería de profundizarse un poco más para que se le esté instruyendo la dirección jurídica. Pero sería todo en cuanto al acuerdo 256. Bueno, sí, en sí son temas de escritura. Ajá, sí, sí, sí. De formatividad. Ajá, sí. Sí, ya en el acuerdo nada más, sí, al momento de leerlo, checábamos como que a lo mejor no quedaba bien definido para qué se le estaba instruyendo, a lo mejor se le pudiera abundar un poquito más para que ellos tengan bien plasmado qué es lo que va a ser la dirección jurídica, que en este caso es quien va a elaborar el instrumento jurídico del convenio. ¿Del convenio de colaboración? Sí. ¿Alguna otra observación? Y en el otro acuerdo, el 187, es el tema de la campaña de descacharización que hoy les comento no es ya descacharización sino patio limpio o eliminación de esa palabra pues hasta el día de hoy es la última vez que la vamos a utilizar a partir de ya vamos a cambiarla por patio limpio porque así es como se está instruyendo por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Bueno, pues entonces si no hay más comentarios pues someto a su consideración los puntos de acuerdo número 187 y 257 para su aprobación quedando con acuerdo municipal y en votación en que momento se pregunta a ustedes si es de aprobación. El secretario solicita y continúe con la orden del día. Pasando al sexto punto de la orden del día referente a asuntos varios se abre el registro al respecto si alguien quiere saludar a la voz. Bueno, yo en este caso si me lo permiten compañeros es nada más proponerles una mesa de trabajo para el desahogo de las comunicaciones recibidas y darle seguimiento a las instrucciones de la Secretaría General. que nos estén de acuerdo y yo propongo que tenemos la sala ya apartada para una mesa de trabajo con el tema de una notificación que nos llegó por parte de la Secretaría de Salud del Estado en donde se nos pide que intensifiquemos el tema de 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 patio limpio de patio limpio para contrarrestar los contactos de dengue entonces ya tenemos apartada la sala para el día 6 el día 6 con ustedes sería para desahogar los temas a la 1 de la tarde porque tengo citados otros los directores que tienen que ver con el tema de patio limpio para ver el 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 tema de de patio limpio entonces con la con la comisión para desahogar los demás puntos será a la 1 de la tarde miércoles 6 miércoles 6 ¿qué les parece? ok entonces quedamos de acuerdo en que sería mesa de trabajo el próximo miércoles 6 a la 1 de la tarde para convocar a la comisión secretario por favor continúa con la orden del día ¿a por favor? sí sí a mí nada más para nosotros de sindicatura nos hicieron llegar estos mismos número de acuerdo en donde hemos estado en contacto con el área jurídica me comentó el síndico que se lo estipularon para que usted tuviera conocimiento que ya nos pasaron los requisitos que ellos necesitan el área jurídica para el acuerdo número 230 que es para hacer el convenio con Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos el cual la área jurídica en caso de que se realice y se apruebe el convenio ya nos pasó un listado de cuáles serían los documentos que se requieren por parte de la asociación y también para el caso del acuerdo 257 con colaboración de las instituciones educativas también son los mismos o el convenio macro en caso de las universidades puede ser una u otra del listado que nos entregaron en el cual solicitan ellos el acta constitutiva el poder notarial del apoderado identificación del apoderado comprobante del domicilio para acotejar y nos menciona en la área jurídica que su objeto es muy importante el objeto no lo tienen que pues ellos proporcionar de manera física en donde venga bien plasmado cómo se va a trabajar cuál será el apoyo los horarios y cómo ellos marcan las pautas en el objeto pero si el área jurídica lo tienen que recibir de manera física escrita entonces en el caso de la universidad puede ser esta opción o puede ser su macro convenio que me comentaba otra licenciada Aurelio que la universidad es por lo regular lo tienen muy bien estipulado y ese también lo recibe jurídico para empezar a utilizar lo de los convenios para podérselo solicitar a los representantes y del acuerdo 187 no perdón es el del Sol Natura Sol Natura 235 estamos checando en la ley ya que menciona un catálogo de qué tipo de árboles se pueden plantar para también considerarlo que son especies pues enténicas o nativas de aquí del municipio pero en muchas ocasiones requieren qué tipo de reforestación se va a hacer y el tipo de plantas o árboles que se va a plantar entonces ahorita estamos trabajando para ver cuáles son dependiendo el lugar lo que nos van a requerir pues para también contar con ese catálogo y al momento de que se apruebe pues ya tener qué tipo de árboles o plantas son las adecuadas para la reforestación entonces yo creo que la próxima mesa de trabajo lo tenemos un poquito ya más estudiado y ya más pues ya definido cuáles son las que se pudieran aplicar para la reforestación yo mira nosotros respecto al tema de la reforestación y hacer ese convenio de colaboración con esta institución nosotros lo comentábamos habría que pedir información en qué consiste el convenio de colaboración con esta institución cuáles serían cuál sería la responsabilidad por parte del municipio a quien nos comprometemos con este acuerdo de colaboración lo menciono por esto yo como presidenta de la comisión de salud y de seguridad e higiene también me confeta el tema de ecología entonces en ese tenor hicimos un proyecto de reforestación municipal estoy solicitando a CONAPOR estoy esperando me den la contestación y la afirmativa de cuántos árboles yo nosotros pedimos pedí dos mil árboles para reforestar el municipio con el apoyo de la Sedena ya lo tengo platicado con los regimientos que están instalados en el municipio y hay toda la disposición por parte de la Sedena para ayudarnos a reforestar me pidieron ciertas herramientas que ya nos proporcionó el ayuntamiento entonces ya vamos avanzando en ello no le encuentro yo un significativo en hacer un acuerdo de colaboración con una institución que nos va a ayudar a reforestar habría que ver cuáles son las condiciones cuáles serían las condiciones cuál es el objetivo obviamente el objetivo principal es la reforestación y el tener más actitud en eso pero ¿a qué nos compromete el ayuntamiento? porque el tema de reforestación es un tema de ecología y es un tema que nos debe competir a nosotros y no necesitamos hacer un acuerdo de colaboración con ninguna institución sino nada más ponernos en coordinación con la POF y con la Sedena para trabajarlo en el municipio que es lo que nosotros ya estamos haciendo ese día que la compañera Dulce lo subió no, Priscila ¿verdad? la compañera Priscila lo subió a Cabildo yo hice mención del tema que por cierto hizo ahí unas nuecas muy raras pero en realidad es que es cierto tengo los oficios tengo los oficios y la coordinación y toda la buena disposición por parte de la Sedena de apoyarnos y colaborar con nosotros como ayuntamiento para la reforestación municipal entonces lo que yo estoy solicitando son árboles frutales el que pudiéramos tener árboles frutales porque además de la reforestación y del oxígeno que nos pueden dar también nos dan un alimento ¿sí? en sus frutos entonces estoy pidiendo árboles frutales y árboles pequeños que no nos vayan a dañar las banquetas los jardines o machuelos porque cuando son árboles gigantes sí son muy buenos por una parte pero por otra también son lágrinos al pavimento a las calles a las banquetas a los machuelos y a veces inclusive hasta las casas ¿no? a las picas al patrimonio familiar entonces tratando de sanar todos esos temas pedimos que fueran árboles pequeños como pata de vaca que además también es un árbol medicinal ¿sí? de medicina alternativa en diferentes enfermedades crónicas y además tabachines que también son árboles pequeños frondosos dan sombra oxígeno y además una vista hermosa porque son florales ¿sí? tienen una flor muy bonita y muy representativa entonces este eso es lo que nosotros ya tenemos avanzado y yo creo que estos temas precisamente para eso es una mesa de trabajo para desahogarlos verlos y ver de qué manera podemos no es una cuestión de rechazarlo tampoco nada más es saber de qué manera igual se suman al proyecto en un tema de colaboración y pues nos ayudan a recorrestar en el municipio igual a lo mejor ellos ya tienen habría que platicar con ellos y ver si ellos ya tienen este ya árboles en manos ya podemos iniciar con ese tema de recorrestación municipal incluirlos al proyecto incluir a la serena también al tema de colaboración no sé si haya algún tema además ahorita es el momento de la entrada de las aguas no se sé pero ya se van a plantar porque los puestos están mucho trabajo regajos sí creo que es un buen momento hubiera sido perfecto hace un mes haberlos plantado pero todavía todavía estamos aquí así es estamos aquí entonces pues si no hay más comentarios con respecto está su consideración trabajar en una mesa de trabajo la siguiente semana y desahogar los acuerdos que ya fueron turnados y propongo que se lleve a cabo el próximo 6 de julio que eso ya lo comentamos y si está por la afirmativa pues por favor de manifestar a la afirmativa le solicito este criterio técnico continúe con la orden muy bien le informo que el punto ha sido aprobado y así mismo pasamos al número 7 continuar con los señalamiento de la próxima sesión en la consulta interna ok bueno pues para dar cumplimiento con el séptimo punto establecido por la orden del día se deja abierta la fecha para la siguiente convocatoria de la comisión y con anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 12 horas con 34 minutos de este día miércoles 29 de junio de 2022 muchas gracias